Y por eso, voy a regalar este jueguito lindísimo de GK. Si usted quiere empezar a cambiar su vida, GK me invita, Marque 83509829, usted puede vender joyería de plata, joyería de acero, nada más Marque 83509829, y su vida puede empezar a cambiar. ¿Quiere ganarse este lindísimo juego? Y si con mil colores van a ir a consumir aquí, en el restaurante Grandis Karaoke, en su Karaoke, vamos a ver quién quiere venir, quién quiere venir. Necesito un liguista y un sabidurista, tan fácil como eso. Si usted es liguista o sabidurista, se viene para acá, facilito se ganar estos dos premios, sea usted liguista o sabidurista, a ver quién quiere, nadie quiere, pero luego para casa, no puede ser posible. Oiga mi amor, ¿usted quiere? Venga, 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 así es tan fácil, que esa es la pena. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Usted qué es? No, puede ser de la misma mesa los dos, ahí sí no. No, vamos, a ver... ¡Vamos! ¡Vamos!